La próxima empresa premiada es experta en la gestión integral de fabricación de productos y sistemas automáticos, simuladores, unidades de control de cabina, consolas y equipos embarcados de alta complejidad y la prestación de servicios en FAL. La firma participa en los principales programas de Airbus. El Premio Andalucía Excelente 2019 en la categoría Innovación Tecnológica es para el IMCO Aerospace. Recoge la distinción don Ernesto Sánchez, director de operaciones, y le hace entrega del premio Natalia Sotelo, coordinadora de estos premios. El Premio Andalucía En primer lugar, quería hacer tres agradecimientos. En primer lugar, a la organización, porque si bien hace cinco meses nos dieron un premio muy similar en Hamburgo, ante 150 empresas del sector aeroespacial, que te lo den en tu región, en la comunidad autónoma andaluza, es de verdad un verdadero placer, incluso más que te lo den en el extranjero. Así que muchísimas gracias a la organización. En segundo lugar, agradecer, por supuesto, al Grupo Ingemón, que confió en esta empresa, la incorporó y nos ha dotado de las capacidades para poder seguir innovando en nuestra tecnología y en nuestro bienhacer. Y, por último, el valor más importante de cualquier empresa, que es el equipo humano, son las personas que hacen que día a día podamos mejorar y dar el servicio que nuestros clientes requieren. Muchísimas gracias a todos y buena noche.